Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tu nunca pienses dejarte, mi corazón se sudo entregarse. Quiero regalarte el dinero de San Luis, a los que llegaron a la tierra de alegría, por las que siempre son de giranina. Y los 14, de mi manera que te llores, un detalle de peores, y no te olvides, el de mi nombre. Quiero regalarte el dinero de San Luis, a los que llegaron a la tierra de alegría, por las que siempre son de giranina. Quiero regalarte el dinero de San Luis, a los que llegaron a la tierra de alegría, por las que siempre son de giranina.